Revelan cómo fueron los últimos momentos de Rosita Quintana y causa de su muerte. Se reveló cómo fueron los últimos momentos de vida de la primera actriz de Televisa, Rosita Quintana, y también la posible causa de su muerte. Durante la tarde del lunes 23 de agosto, la familia y amigos cercanas a Rosita Quintana se reunieron para darle el último adiós a la aclamada actriz de cine y Televisa, quien perdió la vida durante la madrugada de ayer luego de complicaciones de salud. Nicole Conga, nieta de la leyenda argentina pero nacionalizada mexicana, brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy y aquí contó cómo fueron los últimos momentos con vida de su afamada abuela y agradeció todas las muestras que han recibido tras su partida. Quiero agradecerles enormemente el cariño y apoyo. Ella se fue tranquila, se fue dormida, no sufrió y muy amada, muy agradecida con toda la gente, explicó la joven. Asimismo, la cuidadora de Rosita, quien la acompañó en sus últimos años de vida, desmintió que la actriz de la época de oro haya fallecido por una enfermedad y aclaró cuál fue la verdadera razón de su deceso. Ella no murió de cáncer, ella nunca recibió quimioterapias, a ella le ganó la edad, contó la señora María Guadalupe Martínez. Se detalló que los restos de Quintana serán cremados este mismo martes y posteriormente sus cenizas serán llevadas a la Catedral Metropolitana, tal y como ella lo pidió en su última voluntad. La Catedral Metropolitana La Catedral Metropolitana